dos y tres. Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Ya, chiquillos, empezamos. Comparto pantalla, ahí está. No los veo a ustedes, espérense un poquito, voy a dejar de compartir porque me desaparecieron ustedes. No los veía, ahora sí, de nuevo. Ahora sí, ya. Agrando la pantalla. Y empezamos. Ya, chiquillos. Entonces, saben que no los veo. Voy a tener que dejar de compartir. No sé qué pasa. Veo. Vista del hablante. Vista, ahora sí, de nuevo. Voy a tener que llamar a mi técnico. Espérense un poquito, que no funciona esta cosa. Vamos a ponerle. Ya, ahora sí. Entonces, el propósito de la clase de matemática del día de hoy es reforzar todo lo que hemos aprendido durante este tiempo. Ya, hoy día estamos a viernes 7 de mayo y acuérdense de levantar la mano para pedir la palabra y mantener los micrófonos apagados. Ahora vamos a hacer problemas de adiciones. Antes de ocupar las tijeras, Renato, y todo eso vamos a hacer problemas. Ya lo vamos a resolver y vamos a ocupar los materiales. Miren acá. Tengo un grupo de monitos. Ya, y necesito que ustedes me ayuden. ¿Quién me quiere ayudar primero? Que levante la mano. Ahora que los veo, por fin los puedo ver. Christopher, ¿me quieres ayudar tú? ¿Ya? Ya, Christopher. Hola. Hola, hola. Por fin, viste, pero no te veía adelante. Yo decía, ay, no lo veo. ¿Cuántos monitos hay en el primer árbol? Acá en el primer árbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Hay cinco monitos. ¿Y cuántos hay al lado en los arbustos? Entonces, ¿cuántos monitos hay en total? Hay ocho monitos. Muy bien. Ahí con el Christopher entonces resolvimos que en el primer árbol, ¿cierto? Habían cinco, luego tres en los arbustos y se juntaron todos. Hicieron una monada de fiesta, ¿cierto? Y ahora hay ocho. Muy bien. Seguimos. Ahora, miren acá. Hay tantos patos en la laguna. ¿Cuántos patos hay en la laguna? Javi, arcos. ¿Cuántos patos hay en la laguna? En la primera imagen. Aquí, ¿cuántos patos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la laguna. Solo dentro de la laguna. Aquí, en la primera imagen. Dentro. ¿Sí? Tres. Cuatro, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Y cuántos patos van a entrar a la laguna? Mira, ¿cuántos patos están entrando aquí a la laguna corriendo? Dos. Dos. Entonces, ¿cuántos? Ahora sí. ¿Cuántos patos hay en total acá adentro? En la segunda imagen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! Ahí sí, dice. Entonces, ahí con el Javi contamos la historia de los patitos. Habían cuatro patitos bañándose en la laguna y habían dos que les dio calor. Y dijeron, yo también me quiero. Nosotros también queremos ir a bañarnos. Y ahora son seis patos en la laguna. Sigamos con el otro. Miren la niña que está ahí. La niña está jugando con los cubos matemáticos, ¿cierto? Con esos cubos nosotros nos permiten hacer distintos ejercicios. ¿Qué me ayuda con la niña y los cubos? Ya ves, ya Connie, ayúdame. ¿Cuántos cubos tiene la niña en la bandeja en la primera imagen? ¿Cuántos cubos tiene en la bandeja? Tres. Tres. ¿Y cuántos va a agregar? La manito. Dos. Dos. Entonces, ¿cuántos cubos va a tener ahora en la bandeja? Cuántos. Cuatro. Cinco. 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 Muy bien. Entonces, esta niña que está acá tenía cubos en la bandeja, ¿cierto? Y dijo, ah, necesito dos cubos más para poder jugar. Y ahora tiene cinco cubos. Entonces, nosotros cuando hacemos los problemas tenemos que inventar historias. De eso se trata, ¿ya? Entonces, porque ahí nos sale la historia. Entonces, nosotros tenemos que inventarlo. Yo puedo decir, por ejemplo, que la niña quería jugar en la bandeja a hacer figuras. Entonces, dijo, ay, tengo tres, pero quiero agregar dos más. Y de ahí formó cinco. E hizo como un patrón así, ¿cierto? Como en zigzag. Muy bien. Sigamos. Oh, pero no se borró. Si no se borra, después sale en la otra imagen. Seguimos, seguimos. Ya. Miren acá. Esta es la historia de una pecera. Yo creo que esta se la sabe. Esta había una vez una pecera que tenía cuatro, cinco, seis, siete pesos. Cuatro, cinco, seis, siete pesos. Pero no, tenía menos. Miren, tenía seis. Y fue, y agregaron dos. Porque ahí se está cayendo el pez. ¿Se dan cuenta? Se está cayendo. Entonces, tenía seis peces. Seis peces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se agregaron dos. Entonces, aquí está la frase numérica. Tengo seis y le sumo dos. Y eso me da ocho, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hacer ahora. Vamos a decir la frase numérica, que es la suma y el resultado. ¿De acuerdo? Para que sea más, un poquito más complicado. ¿Ya? Miren acá. Tenemos que, acuérdense, decir la frase y lo correcto. Hay cuatro autos estacionados. Cuatro autos estacionados. Y llegan tres más. ¿Cuál es el dibujo correcto? Si yo tengo cuatro autos estacionados y llegan tres más. ¿Cuál de los dibujos que está aquí es el correcto? ¿Es este, este o este? A ver, Agustín Venegas, ¿cuál es el correcto? Ahora dile. El segundo, el dos. El dos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá le pongo una X porque es el correcto, ¿cierto? La marco. Y después digo, ¿cuál sería la suma que hay que hacer? ¿Cuál es la frase numérica? Tengo que sumar cuatro más cuánto? ¿Quién se sabe la frase numérica? A ver, Isidora, ¿cuál es la frase numérica? Cuatro más tres. Cuatro más tres. Muy bien. Entonces, lo voy a escribir acá. Cuatro más tres. Eso es la frase numérica. ¿Y cuánto es cuatro más tres? Cuatro más tres. Cuatro más tres. ¿Cuál sería la suma de cuatro más tres? Agustín Guiñas. ¡Ciete! ¡Muy bien! Entonces, descubrimos el ejercicio completo. Si se dieron cuenta, entonces, la Isidora, el Agustín Venegas y el Agustín Guiñas nos ayudaron a descubrir todo el ejercicio y hacerlo todo. Miren acá. Hagamos una historia matemática para seis más cuatro. Esa es nuestra historia matemática. Había una vez, ¿cierto? Unos gatitos que estaban muy cómodos en un mini sillón. ¿Cierto? Estaban jugando. ¿Pero cuántos gatitos estaban jugando en el mini sillón? ¿Quién me puede ayudar ahí? Julieta, ¿tú me quieres ayudar? Ya. ¿Cuántos gatitos estaban ahí en el mini sillón? ¿Cuántos? Tienes que activar el audio. Cuando yo te lo apriete, tú le pones OK. Así. Ya. ¿Cuántos más? ¿Cuántos? En el sillón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Seis gatitos! Oye, ¿y cuántos llegaron? Cuatro. Cuatro gatitos. Mira, llegaron corriendo, van a empujar a todos estos gatitos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos gatos van a ser en total en el pobrecito sillón? Va a quedar repleto de gatos, lleno de pelo de gatos. ¿Cuántos van a ser? Diego, ¿tú quieres decirme cuántos gatos van a haber en total? Ay, hay algunos que ya me están haciendo, y hay. Diez. Diez. Muy bien. Diez gatos van a haber en total. Súper bien, ¿cierto? Entonces, inventando esta historia, podemos decir que estaban estos gatos así en el sillón tranquilamente, y llegaron estos gatos traviesos, ¿cierto? Y se subieron arriba. Estos cuatro gatos traviesos. ¿Ustedes se dan cuenta que todos podemos inventar problemas? Ahora, en una hojita, o en su cuaderno, lo que ustedes tengan a mano, vamos a dibujar lo que pasa en el problema. ¿Ya? Puede ser en su pizarra, si tiene el lápiz de rabal, o en una hoja, en lo que tengan a mano. ¿Ya? Pero la idea es que todos lo hagamos. Dice así. Tienes cinco lápices, por lo tanto, hay que dibujar cinco lápices. Dibujemos cinco lápices. Ya, todos vamos a dibujar cinco lápices. En nuestra hoja. Cinco lápices. Cinco lápices. Oye, cinco lápices. Uno. Oye, el lápiz, mis lápices están como medios deformes. Dos, tres. Cuatro. Y cinco. Tenemos cinco lápices. No importa los tamaños que sean, da lo mismo. ¿Ya? Tenemos cinco lápices. Y dice que las mamás de ustedes les regalaron tres lápices más. Entonces tengo cinco y tengo que dibujar tres lápices más. Porque las mamás nos regalaron tres lápices más. ¿Cuántos lápices tengo ahora? Ahora, si dibujé cinco y después dibujé tres, ¿cuántos lápices voy a tener? Javier Farías, ¿tú sabes? ¿Cuántos lápices voy a tener? ¿Cuántos lápices tiene? Nueve. Casi. Tienes cinco y le sumas tres. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la suma? Sería cinco. Cinco más tres. Más tres. Y tenemos ocho. Muy bien. Ahí está. Súper bien. Entonces, así nos quedaría. Ustedes dibujaron, me imagino, que los lápices muy hermosos. Porque a mí me salieron así los lápices. Muy mal, muy mal. ¿Cierto? Ya. Ahora. Vamos a seguir. Borro. Borrar. Mientras que ustedes terminan de hacer su problema. Voy. Ahora vamos a resolver problemas de sustracción. ¿Qué es la sustracción? Que era restar. ¿Cierto? Quitar. Separar. Como lo está haciendo el puma ahí. Separó. Dice. ¿Cuántos pasteles tiene el niño en la primera imagen? ¿Cuántos pasteles tiene el niño en la primera imagen? Emilia, ¿cuántos pasteles tiene? Cuatro. Ya. Y dice el niño, me comí uno. Entonces, ¿cuántos pasteles tengo ahora? Y me comí uno. Tengo cuatro y le quito uno. Pone cuatro deditos y quítale uno. Emilia, mírame. Cuatro y quítale uno. Cuatro deditos y quítale uno. ¿Cuánto queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Tengo cuatro. Mira la mamá. Cuatro deditos menos uno. ¿Cuántos quedan? Tres. 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 Muy bien. Dice que tú sabes. Tres. Entonces, ahora se quedó con tres pasteles nomás. Por allá. Tres pasteles para tomar once. ¿Ven? Muy bien. Seguimos. Ay, miren ahí. El niño, miren, tiene unas flores y le regaló a la niña la misma cantidad de flores. A ver, veamos. ¿Cómo sería la frase numérica ahí? Tengo tres flores, ¿cierto? ¿Y cuántas las regaló a la niña? Si tiene tres. A ver, tengo tres. ¿Cuántas regaló? Pero a la niña. Muy bien. Ahí el Christopher ya me está mostrando con los deditos. Muy bien, Christopher. Tiene tres y le regaló dos. Entonces, ¿con cuántas flores se quedó el niño? Regaló dos. Ahí háganme con el dedito. ¿Con cuántas se quedó? Tres menos dos. Muy bien. Ahí la Martina y la Isidora me están mostrando una. Se quedó con una flora. Perfecto. Borramos, seguimos. Miren acá los pajaritos. Se llaman golondrina. Dice, tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho golondrinas. ¿Cierto? Entonces, yo los voy a ir ayudando acá. Para aquí, avanzando. Ocho golondrinas. ¿Cuántas se van volando? Muéstrame con los deditos. ¿Cuántas se fueron volando? Ah, muy bien. Dos golondrinas. Entonces, ¿cuántas golondrinas quedaron paradas en el alambre? Si tengo ocho y se fueron dos. Muy bien, Rodrigo. A ver, ahí me está mostrando sus deditos. Seis, muy bien. Sí, sí, la vi a la francica. Así que no se preocupe. Muy bien. Y por último, tenemos esto. Dice, escribe una resta. Hay tres hámster grandes. ¿Cuántos hámster chicos hay? Entonces, ya sabemos que hay tres grandes. Si yo los cuento todos. ¿Cuántos hámster hay en total? Contemos todos los hámster. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Tenemos ocho hámster, ¿cierto? Y necesitamos saber cuántos hámster chicos hay. Pero ya nos dijeron que habían tres grandes. Entonces, si yo a ocho le quito tres, ¿cuánto será? A ocho le quito tres, ¿cuánto es? Francisco, ¿tú sabes? Si tengo ocho y le quito tres. ¿Quién está mientras? Yo le voy a preguntar al Isaac, que me está levantando la mano. Isaac. Cinco. Cinco, muy bien. Entonces, hay cinco hámster chicos, ¿cierto? Muy bien. ¿Ven? Si ustedes están muy capos para resolver problemas. Y ahora sí, lo que me estaba preguntando el Renato creo que viene. Excelente. Excelente. Vamos a sacar los materiales. Ya, los que no lo tienen lo pueden hacer con una hoja de blog y lo van haciendo como amigo, como lo hice yo. ¿Ya? Pero es fideos, agüita para limpiar el pincel, ¿cierto? Témpera, una lanita y pañito. Luego, vamos a seguir las instrucciones. Elige tres colores de témpera. Todos van a elegir tres colores. Los que ustedes quieran, sus favoritos. Eligen tres colores de témpera. Los que ustedes quieran. Muy bien. Ahí estoy mirando. ¿Francisa? Tía. Dígame. Es que ya elegí las témperas. Ya, muy bien. Ahora que elegiste el color de témpera, miren lo que van a hacer. Van a pintar cuatro fideos con cada color. Por ejemplo, si yo elegí el color verde, pinto cuatro fideos verdes. Cuatro fideos de color rojo y cuatro fideos de color azul. Voy a pintar cuatro fideos de cada color. Cuatro fideos de cada color. ¿Christopher? Espérenme porque aún no llego a mi mamá. Ya, ahí te espero. Tranquilo, anda pintándolo despacito. Cuatro. No le echen mucha pintura porque si no van a quedar, no se le va a secar nunca. ¿Javi Arco? ¿Cuántos fideos habían que pintar? Cuatro de cada color. Cuatro fideos de cada color. Por eso, por ejemplo, tomen una témpera primero y pintan al tiro cuatro fideos. Cuatro fideos de cada color. Y aquí les voy a ir mostrando. Yo, por ejemplo, elegí rosado, amarillo y verde. Esos son los colores que yo elegí. Y tengo que pintar cuatro fideos rosados, cuatro amarillos y cuatro verdes. Ya, entonces ustedes lo van pintando de acuerdo a los colores que eligieron. Voy a dejar de compartir un poquito para verlos a todos. ¿Ya? Puntamos entonces cuatro fideos de cada color. Hoy no me veo. ¿Ustedes me ven? No me veo. Ahora la cámara no quiere funcionar. Ya, si no me veo, no se preocupen. Ya estoy aquí. Lo que pasa es que la cámara se ve de Taimo. Voy a mostrarles después lo que tienen, después que pinten ya. Mientras tanto. Ya que no me veo. Voy a poner música alegre para que pintemos. La música alegre para que pinten ya. Después, a medida que se vayan secando los fideitos, van armando su patrón. Porque son tres colores. Por lo tanto, sus patrones tendrían que ser de los colores que ustedes eligieron. Y en el orden que ustedes lo eligieron. ¿Ya? Por ejemplo, así. Y van armándolo así de a poquito su collar. Yo lo elegí rosado, amarillo, verde. Rosado, amarillo, verde. Rosado, amarillo, verde. Así son los míos. Voy a ver si me puedo ver ahora. No sé si me puedo ver. Ay, muy bien. No me veo porque la cámara no me quiere dejar que yo me vea ya. Pero no estoy viendo todos cómo trabaja. No. Ya. Ve muy bien. Veo que algunos eligieron el color rojo Otros eligieron el color verde No te vas a ver Porque A ver A ver si me funciona la cámara Que me trajo el tío A ver si me veo ¡Ay, sí! Ya, espérenme Pasó lo mismo del otro día No quiero Mi computadora Ya, ahí está Ahora me veo ¡Gracias! 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 Ah, Emilia, lo puedes hacer en una hojita Como lo hice yo, mira Al compartir pantalla Tomas una hoja ¿Ya? Mira, fíjate bien Tomas una hoja Y vas pintando Haces una cuerda encima de la hoja Y vas haciendo Vas pintando Con tus lápices Tubitos Como que fuera un collar Tienen que ser Y los vas armando Así De tres colores Usas tres colores Así que no se preocupen Porque todos podemos trabajar Así que no se preocupen ¿Ya, Emilia? En una hojita Entonces, tal como lo hizo la tía Vas Haciendo Tu collar De Fideos ¿Ven? Tal como lo hice yo Y después lo vas armando Yo lo armé así ¿Ven? Ahí está mi collar Ahí está la música de vos ¿Ven? ¿Ven? Ahí está la música de vos ¿Ven? Ahí está la música de vos Javi, Arcos, dígame ¿Cómo sale la imagen? Hay que pintar más Claro Son cuatro Son cuatro de cada color Y después los tienes que ir armando Los vas armando Nada más ¿En qué parte? Con esto Con la lana Los vas metiendo en la lana Así Por ejemplo ¿Cuáles son tus colores? ¿Qué colores elegiste? Mi color Es verde Blanco Blanco Naranjo 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 Son tres nomás Entonces sería Pones un verde Un blanco Y un naranjo Después vuelves a poner Un verde Un blanco Y un naranjo Y vas formando patrones ¿Ves? Hasta que se te acaben Verde Blanco Y naranjo Así Así va formando tu collar Los que No lo tienen en los materiales Lo hacemos en una hojita No hay problema Entonces Ahí tenemos los patrones Voy a dejar de compartir Para ver cómo están Trabajando ¿Ya? ¿Oy? Ahí perdón Ahí sí Isidora Ya Ahí sí Ahí te vi Dígame No te escuches Parece que me quedé pegada Chiquillos Espérenme Ahora sí Ahora sí Isidora Se me fue el internet Y ahora sí Te escucho Dime Sí Ahora sí Hoy día me fui a hacer Estámines de sangre ¿Te dolió? Sí Un poquito Un poquito Pero es muy valiente Para la operación Para la operación Ya ¿Pero estás con ánimo? ¿Estás con ánimo ahora? Cansadita Y con un poco de hambre Chiquitita Ay, pero mira Te está quedando hermoso ¿Viste? Ah Te está quedando muy bello Tu collar Les digo algo Que yo creo Que no se les va a secar Al tiro Así que yo creo Que vamos a tener Que esperar Que se nos seque ¿Cierto? Muy bien Ahí está el collar De la Isis Entonces Lo van a hacer De a poquito Lo van a ir armando ¿Cierto? Muy bien Y la Martín Ahí Está haciéndose bigotes De collar De Muy bien Hoy día parece Que la tecnología No está conmigo ¿Ven? Problemas en el power Problemas Conocen Yo en ustedes Después no me veía yo Después se me cayó El internet Hoy día No es el día De la tía Ahí está Agustín Venega Ya la está armando Los patrones Agustín Venega ¿Qué colores Elegiste tú? Espérate Que no te escucho A ver la mamá Te va a activar El micrófono Rojo Amarillo Y blanco ¡Qué genial! Rojo Amarillo Y blanco Muy bien Emilia Emilia ¿Cómo vas Pintando ahí? ¿Bien? A concentrarla Emilia Camilo ¿Tú vas Bien también? ¿Sí? Sí Qué bueno Francisco Dime Tía Ah Ya lo estás Haciendo Muy bien ¿Y tu patrón es Verde, amarillo, rojo? No Es rojo Blanco Verde Ah ya Que a mí se me veía amarillo Ya muy bien Que con la cámara Cambio de color Muy bien Rojo Blanco Verde Perfecto Hoy les quedó muy bien El trabajo Ya entonces Ahí vamos entendiendo Que tienen una secuencia Cierto Larga en su collar Y que su secuencia Tiene un patrón Que se repite Constantemente Y ese patrón Que se repite Es los colores Que eligieron Y en el orden Que los eligieron ¿Ya? Muy bien El Camilo Mira ahí estaba mostrándome El Camilo Con su patrón Camilo A ver Déjame ver tu patrón Déjame ver Si le achunto los colores Porque como así Me ven Diferente En la cámara Es amarillo Azul Y verde ¿Sí? Ah Muy bien A ver El del Renato Es verde Rojo Negro Verde Rojo Negro Muy bien Ahí tiene su patrón Su collar Lucas Y el tuyo ¿De qué color va a ser? Cuéntame ¿De qué color va a ser tu patrón? Ah La celeste Color Amarillo Y blanco Muy bien Ahí están todos los patrones El Javi Lo está haciendo El Diego La Josefina Renato Dime Estaba uno más Estaba uno más Y nada más Nada más Está listo Te quedó genial De verdad Les quedó todo genial Emilia ¿Cómo te quedó el dibujo? ¿Te quedó bonito? ¿Sí? A ver Muéstramelo Quedó muy bien ¿Viste que igual salió bien? Salió súper Ah Muy bien Ay Si te me desapareciste Ya está Mira los colores Me encantaron Me encantó ¿Viste? Que igual salió Igual lo pudiste hacer Mira ahí está El Agustín Venegas Con el suyo A ver No me lo muevas Para ver si lo junto Amarillo Blanco Rojo Amarillo Blanco Rojo Ah Miren el de la conia Es morado Rojo Y verde Muy bien Ya chiquillos Miren Nos toca historia ahora ¿Les parece que los dejo un ratito? Mientras Que te destermina Y Hago El link Para la clase de historia ¿Ya? Nos vemos entonces En un ratito más Chao 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 Chao